¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas, espero que la estés pasando bien. Hoy les traigo esta info, cómo vas a participar en el desafío de la comunidad. De verdad que les voy a dar también mi opinión, porque me gustó y no me gustó. Estoy como así, como que medio en la nube, porque me imaginé otra cosa, para ser sinceros, pero está bastante, bastante interesante. No se les olvide que hay un sorteo activo, lo voy a dejar en el comentario fijado, para que vayan y participen Armas de Titán. Ok, fíjense, tenemos dos pilotos, uno que se llama como yo, esto callo, y el otro pues que es el que tiene lentes, que se llama Yad o Yade, bueno, ahí tiene un nombrecito, ¿sí? Fíjense, le voy a mostrar la info acá oficial, es el desafío de la comunidad, se llama así, Tesoros Retro, ¿sí? Cada bando va a ganar algo, ¿sí? El ganador va a ganar algo mejor y el lado perdedor pues va a ganar algo más básico. ¿Cuáles son los premios? Bueno, si te preguntas, los premios a mí me parecen interesantes, pero pensé que iba a ser algo un poco mejor, ¿sí? Si tú seleccionas al piloto ganador, y ya te voy a explicar cómo, vas a ganar nueve cofres, divididos, tres en cada uno, ¿sí? El de bronce, tres, plata, tres, y el de oro, tres. En total vas a recibir nueve si tu piloto sale ganador. Si tu piloto sale perdedor en este desafío de la comunidad, bueno, también vas a ganar algo bueno y va a ser un cofre de cada uno. Un cofre de bronce, uno de plata y uno de oro. Les hablo, ojito, de los cofres del evento actual. Digamos que por esa parte está bien, pensé que iba a ser mejor, pero bueno. ¿De qué va esta dinámica? Súper, súper sencilla. Jack Parks, que es el que tiene lentes, y mi tocayo, Ricardo, están buscando artefactos en la tierra, pero cada uno tiene una dinámica distinta, por lo cual, fíjense, acá están buscando. Han encontrado armas, han encontrado drones, encontraron al Retro Revenant. Bastante bonito el diseño. Me gustó, ya les he dicho, me gustó ese diseño. Digamos que está bonito. Ok, y bueno, cada uno actúa de forma distinta, gente. Fíjense, a Jack, que es este, y que está acá con los lentes. Le encanta estar al límite, tú sabes, estar aquí, estar allá, probar cosas a lo loco. Y al amigo Ricardo, que sería mi tocayo, le gusta actuar con más cuidado y prudencia, parecido a mí en ese aspecto. ¿Sí? Ok. ¿Quién va a funcionar mejor? Bueno, tú lo decides. Tú decides qué piloto vas a seleccionar. Ya te explico cómo. No se te olvide darle like y suscribirte al video, que al canal, que eso me ayuda bastante. ¿Sí? Ok, fíjense, estamos acá y este es el link oficial. Yo se los voy a dejar también en el comentario fijado y en la pestaña de la comunidad. ¿Y qué tienen que hacer? Fíjense, yo ya lo llené aquí rapidito para que ustedes lo entiendan súper, súper sencillo. Aquí está el título. Este es tu idea. ¿Dónde vas a sacar tu idea? Ok, yo te recomiendo de panita que vayas al juego, abras la aplicación, vayas a la config y copies allí tu ID, le dejas allí copiar y luego lo llenes acá. Porque si te equivocas por un símbolo, luego no te van a dar nada. Ojo con eso. Ok, abajo te dice que selecciones cuál es tu plataforma. Yo escojo Android porque esa es la mía. Allí tú seleccionas la tuya y debajo escoges qué lado. Yo voy a escoger a mi tocayo porque le voy a dar apoyo a mi tocayo que es latino, pero ya va. Yo te voy a dar unos consejos para que sepas qué lado escoger. Volvemos acá. Fíjense. Estos son los robots que van a participar en el desafío. Entonces, dependiendo, te doy el consejo. Si tienes algunos robots que puedas utilizar continuamente, porque el desafío en qué se basa, se basa que al final del evento el juego nos va a decir quiénes utilizaron más estos robots en la lista. Entonces, fíjense. El lado de mi tocayo que sería este, el que tiene como un cassette en la mano, vas a poder utilizar Demeter, Ravana, Fenrir, Aujun, Tyr. Digamos que esos son los que más yo veo en Liga Campeón, pero están los otros allí en la lista. Sí, esta imagen también te la voy a dejar en el comentario fijado para que la descargues a tu celular. Ok, del otro lado, que sería digamos que este lado, el que tiene lentes, que se llama Jack Parks. Ok, tenemos al Hulk, tenemos al Scorpion, al Ares, al Blitz, al Loki y al Mercury. Entonces yo te diría, bueno, si tienes alguno de estos robots en tu hangar, escoge un lado que te convenga porque vas a utilizar continuamente esos robots. Si no tienes ninguno de estos en tu hangar, la cosa está difícil. De verdad que sí. Yo creo que yo me voy a quedar con mi tocayo porque tengo Demeter, tengo Fenrir y le puedo colocar un Ravana ya mismo a mi hangar y poder ayudar a mi piloto. Entre más veces yo utilice esos robots, más puntos voy a acumular y más puntos va a acumular el lado de mi piloto. Si, fíjense, al final del evento van a comprobar los del equipo del juego, si de Epic Sonic que robots se desplegaron con más frecuencia durante este desafío. Y bueno, quien haya desplegado más robots, ese piloto va a ganar y ya sabes que te vas a ganar 9 cofres del evento divididos en 3 bronce, 3 plata y 3 oro. Y si pierdes, va a ser uno de cada uno, ¿sí? 1 bronce, 1 plata, 1 oro. Bueno gente, creo que es bastante sencillo de verdad de entender. Déjame en los comentarios qué lado vas a seleccionar dependiendo de los robots que tengas. Yo te recomiendo que selecciones un lado donde al menos tengas dos robots en buen nivel. Si tienes uno solo a buen nivel, bueno, ¿por qué no te vienes con el lado de mi tocayo para darle apoyo a alguien que tiene pues un nombre latino, ¿sí? Y pues vamos a ver al final si podemos ganar. Yo casi no estoy jugando, pero me voy a poner a jugar bastante para darle apoyo a mi piloto, ¿sí? Fíjense, acá lo volví a remarcar para que no haya dudas de cuál va a ser el premio. Semanalmente el juego va a publicar algunas actualizaciones de estado para ver qué piloto va ganando y así, bueno, motiva a la gente a que le eche más pichón para seguir utilizando esos robots. De verdad que el desafío está interesante, pero yo pensé que iba a ser algo más, no sé. Quizás nos sorprendan con alguna escaramuza. Quizás, ojo, sería bastante interesante. Como que una escaramuza de un lado contra el otro lado. ¿Por qué no? Que tú puedas escoger el lado de tu piloto. Sería interesante, pero bueno, digamos que esas son ideas que están en mi cabeza. Déjame en los comentarios qué tal piensas tú de este evento, qué tal te parecen los premios. Yo estaba revisando el cofre de oro y de verdad que si te puedes ganar un titán de los nuevos, de este que vuela el Muromets y tiene sigilo, de verdad que ese sería como que el premio más interesante si tú estás en ligas bajas, porque ese piloto, ese titán, perdón, está muy bueno. Así que bueno, de verdad que les digo que a mí me pareció bien, quizás fuese sido un poco más, no sé, quizás unos 4 o 5 cofres de cada uno, el lado ganador y del lado perdedor unos 2 o 3. Digamos que fuese sido bien 6 y 3, para que fuesen bastantes cofres y la gente participe. Digo yo, ¿no? Mi opinión. Pero bueno, les voy a dejar todos estos enlaces en el comentario fijado y en la descripción. Ya para finalizar, si ustedes ven que YouTube les pregunta, ¿Estás seguro de salir de YouTube? Digan que sí, gente, porque simplemente van a ir a este enlace donde está el formulario y el otro enlace va a ser la imagen con todos los robots que participan, que sería esta que está acá, para que ustedes sepan qué lado seleccionar. Bueno, gente, se les queda bastante. Nos vemos en un próximo episodio. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Bye, bye, gente.